I'm always, you're with those in OJs, they can't, always, real fair, all day... ...comprometidas con dejar un legado concreto para las favelas, para llegar a este posicionamiento de marca. O sea, estamos hablando de una relación gana-gana-gana, win-win-win-win. Está bien para el desarrollo de la favela, para la obra social, pero también es una apuesta propia para su negocio, digamos, claro. ¡Gracias!